El precio que sufrimos día a día y es bien insostenible, ya que las amas de casa sufren el alza de precios. Día a día nos van subiendo de un boliviano en un boliviano, cosa que el gobierno no nos da ninguna explicación a la alza de precios. Bueno, ¿y ustedes van a tomar algún tipo de medida como sector? Porque bueno, hemos visto que se ha incrementado esta carga. Bueno, evidentemente siempre estamos sujetos a FEDECAR, la siguiente semana tenemos un ampliado y ahí saldrá un voto resultivo para hacer cierre de mercados, cierre de tiendas y lamentablemente un desabastecimiento total a la población. ¿Y los que incrementan el precio de los productores, intermediarios? O sea, los que incrementan el precio de pollo evidentemente son los intermediarios, pero el gobierno no nos da una solución, ya que se han mandado cartas al señor Silva y lo que necesitamos nosotros, los de la venta de pollo, que llegue a su estado normal, lo que costaba antes, a $12.50, $13.50. ¿Y cuánto está normalmente? Hoy día, por ejemplo, ha llegado a $16, $16.50, eso es al mayor y lo que se debe vender es $17, $17.50. Tiene que haber también una utilidad para los que vendamos al detalle. ¿Y cuánto está en la producción de pollo? ¿Y cuánto está en la producción de pollo? Lo que nos indica es que ha habido una reducción de producción de pollos, pero lamentablemente esto es por el contrabando. Lo que pedimos al gobierno es que si es de fronteras y ponga prioridad aquí a la ciudadanía y a la población boliviana. ¿A qué país se espera en la ciudad? Al lado de Perú. Tenemos ya informaciones que al lado de Perú, entonces lo que pedimos es el cierre de fronteras. Lo que más necesario es que la población boliviana no se desabastezca del artículo de primera necesidad. ¿Cuál es la proporción de los precios que vienen a la ciudad de La Paz? Claro, evidentemente. Por ejemplo, hoy día Santa Cruz y Cochabamba ya han entrado en paro y eso también va a repercutir aquí en la ciudad de La Paz, porque el día de mañana ya no va a haber mucho producto para la carastra familiar y entonces eso va a hacer que suba el precio del pollo, de la carne y de cerdo. Entonces, de eso también la población nos tilda de agiotistas, especuladores. No, no es que nosotros estamos especulando. Nos llega el precio, oscila, cada día a día va subiendo de peso en peso. No se normaliza el precio. ¿A qué se deberá? ¿Y el gobierno está con las acciones de su país? Lamentablemente el gobierno hace oídos sordos, ya que hemos mandado cartas desde Uniones al señor Jorge Silva, pero lamentablemente él no nos hace caso. No sé por qué no nos hace caso, pero eso sí, para hacernos un control social a las tiendas, a los mercados, eso sí, salen la alcaldía, las intendencias, pero nosotros somos los que proveemos a la carastra familiar. ¿Hace de ver un incremento de estos años? Por eso, como le digo, el incremento, Santa Cruz más que todo indica que no hay el tema de los granos y a la falta de los bebés pollitos también. Es por eso que está repercutiendo.